Era un pueblito escondido en alguna de las cordilleras de Colombia, pero desde allá, entre cafetales y montañas, un niño podía viajar a otros planetas de la mano de un libro. Cuando yo tenía unos 8 años, iba a la biblioteca municipal a leer libros de historietas. Mi favorito era uno que narraba las aventuras de Óscar, un niño que viajaba por el universo. Tristemente, hubo una noche terrible, con balaceras, estallidos y mucho miedo. La calle principal del pueblito quedó convertida en algo que ningún niño debería ver jamás, casas derruidas, casquillos de balas, carros incinerados, agujeros de balas en las paredes, caras tristes y la pequeña biblioteca quemada. No entendíamos muy bien qué había pasado. El pueblo lloró en silencio sus muertos, se puso una curita en el corazón y poco a poco cicatrizó. Tiempo después se consiguió otra biblioteca, pero nunca más supe de Óscar. Tiempo después tendríamos que sobrevivir otra noche igual. Para muchos de nosotros, huérfanos de historia, la quema de libros parece algo reducido a exageraciones de la televisión o a fantasías distópicas como Fahrenheit 451 o algún pasaje de Don Quijote, pero no, es muy real. Como Óscar, como el pequeño cosmonauta, viajemos al pasado para recordar algunos casos y luego veamos si podemos encontrarle algún sentido a todo eso. Viajemos primero a la antigua China, siglo II a.C., tiempos de la dinastía Qin. En esa época había 100 escuelas de pensamiento, cada una tenía sus propios textos. La escuela a la que pertenecía el emperador Qin Shi Huang, persiguió a las demás, ordenó quemar sus libros. El propósito de esa represión era unificar el pensamiento, obviamente no uniéndolo, sino extinguiendo las otras maneras de pensar y obligando a todo el imperio a adoptar la única que quedaba. Es como si en nuestro país el presidente decidiera que la única religión válida era la suya y mandara a acabar con todas las demás, mandar a quemarle sus textos, a encarcelar a sus creyentes y a destruir sus templos. Durante ese periodo, el imperio encarceló a mucha gente por causas relacionadas con los libros. Muchos fueron enviados a trabajar en la construcción de la gran muralla y se ordenó uno de los actos más crueles ocurridos en China. Hicieron enterrar a 460 intelectuales vivos. La siguiente dinastía tuvo que reescribir muchos de los libros. Por fortuna, varias personas habían memorizado libros enteros, principalmente los de Confucio, y así China recuperó una pequeña parte de su pensamiento. Ahora vámonos hasta Egipto. Entremos a la gran biblioteca de Alejandría, donde se guardaba un tesoro incalculable, casi todo el conocimiento del mundo antiguo. El fuego llegó en el año 48 a.C. y regresó con mayor ímpetu en el siglo VII. Esa última vez, una turba religiosa quemó todos los libros, aunque hay versiones que dicen que fue solo una parte que la biblioteca desapareció lentamente por descuidado del gobierno. También ocurrió en Alejandría un acto infame, un asesinato horroroso. Durante una cruzada antipagana en el año 415, una multitud de cristianos sacó a una mujer de su carruaje, la arrastró por las calles, la desnudaron, le arrancaron la carne de los huesos con conchas y baldosas quebradas, la desmembraron y quemaron sus restos mutilados. Ella se llamaba Hipatía de Alejandría. Era una mujer genial, supremamente culta, fue astrónoma, educadora, se la recuerda como la primer mujer matemática de la historia. Fue uno de los intelectos más destacados de su tiempo, pero la mataron siendo totalmente inocente por intolerancia. De Egipto vámonos para Centroamérica. Aquí también encontramos el fuego de la intolerancia religiosa, las llamas de la Inquisición Católica. En el año 1562, el fraile inquisidor español Diego de Landa quemó los códices mayas. Los códices mayas eran textos científicos, religiosos, históricos y literarios. Estaban escritos en corteza de árbol. Algunos registraban y predecían fenómenos astronómicos con una precisión increíble. Precian muy bien eclipses solares y lunares y los movimientos de Venus. Otras tenían tablas de multiplicar y también predicciones sobre el clima. Para la Inquisición todo eso era paganismo o brujería. Sobre la quema, el sacerdote inquisidor Diego de Landa dijo, Hallámosle grande número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa, en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual la maravilla sentían y les daba pena. Quemando los libros mayas se quemó su ciencia, su historia, se volvió cenizas una civilización, y en la historia se escribió el mito de un salvaje que necesitaba la bendición del progreso europeo. Los códigos mayas no eran los primeros libros que la iglesia católica lanzó al fuego. En el siglo VI el Papa Pío I quemó libros de la antigua Roma. En el siglo XV Torquemada, Sabonarola y Jiménez lanzaron a las llamas libros de cuanta cosa les pareció necesaria. En el siglo XVI la Santa Inquisición publicó un catálogo de libros prohibidos, que el Vaticano siguió editando hasta 1966 y que llegó a prohibir hasta unos 4.000 libros. Volvemos ahora hacia Alemania. El 10 de mayo de 1933 se quemaron 25.000 libros. Ardieron obras de Hemingway, Thomas Mann, Heine, Einstein, Marx, de Max Planck y muchísimos más. El jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, incluso dio un discurso frente a 40.000 personas. En decenas de ciudades universitarias hicieron desfiles, más quemas, actos conmemorativos. Los motivos y los medios para quemar libros no se diferencian mucho de los motivos y los medios que tuvo el emperador chino, ni los cruzados, ni la Inquisición, ni los que se tienen en la actualidad. Acerquémonos a nuestra tierra, a nuestro tiempo. Volvemos con la imaginación a lo largo de los Andes. Ciudades de piedra y civilizaciones desaparecidas, llamas elegantes y montañas empinadas. ¿Qué es más representativo de los Andes que Perú? En septiembre de 1960 el gobierno peruano ordenó quemar libros antifascistas en público. La quema se permitió durante ocho años. Hay un libro que se llama Quema de libros Perú 67 de Juan Mejía Vaca. Ese libro compila textos publicados en periódicos en los que se ilustra muy bien lo que pasaba. Lee un párrafo de uno de esos textos recopilados ahí. Dice La persecución sistemática del libro, considerado subversivo, disociador o simplemente peligroso, se deja sentir sin que nadie levante su voz de protesta y condena. Fuera de la denuncia de la librería Moncloa, de una información en un matutino local y un editorial en este diario, lo demás es vergonzoso y abominable silencio. Vamos ahora más al sur, a las tierras bravas del desierto de Atacama, al lecho del río Bío Bío, a los campos de vinos y frutos y a los impenetrables campos de hielo de la Patagonia. Vamos a Chile. El 23 de septiembre de 1973 fue un día negro para la cultura chilena. Ese día el país vio arder el fruto de su cultura. En un golpe de estado para derrocar a Salvador Allende e instalar a Augusto Pinochet, el ejército mandó a la hoguera toda la producción de la editorial Quimantú. La editorial Quimantú hacía libros asequibles y de buena calidad para estudiantes y obreros. Camiones cargados de libros alimentaron el fuego ese día, que ardía sin parar en Santiago, en un lugar conocido como la Remodelación San Borja. Desde las ventanas de los edificios, los soldados lanzaban las obras de Ernesto Guevara y de todo lo que les pareciera antifascista. Se allanaron miles de viviendas y se quemaron miles de bibliotecas. A varios presos incluso se les obligó a utilizar las hojas de los libros como papel higiénico y como toallas. El golpe a la cultura chilena fue brutal. Crucemos ahora la cordillera. Vamos a la soledad de las vastas planicies donde cabalga el gaucho. Argentina hizo sus fugatas de libros en 1976. Cualquier libro de corte ideológico izquierdista debía ser retirado de las bibliotecas. El jefe del ejército de Córdoba hizo una quema masiva de libros de autores como Proust, García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Galeano, etc. El militar justificó la quema frente a la prensa diciendo que los hacía, abro comillas, a fin de que no quede ninguna parte de esos libros, folletos, revistas. Para que con ese material no se siga engañando a nuestros hijos, de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y nuestra manera de ser anticristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. En otro fatídico día para el conocimiento, el 26 de junio de 1980, la policía argentina quemó un millón y medio de libros, unas 24 toneladas de libros, del Centro Editor de América Latina, en una sola hoguera. El fundador de la editorial, Boris Spivakow, fue obligado a presenciar la quema de sus libros. Para salvar los libros, muchas personas los enterraban o les cambiaban las portadas. La editorial CEAL, Centro Editor de América Latina, producía, igual que la chilena Kimantú, libros de buen contenido a bajo costo y los hacía llegar a los kioscos de los barrios. La editorial logró sobrevivir con mucha valentía hasta 1995. Vamos ahora al corazón de Suramérica, al frío altiplano de Bolivia. En 1993, Bolivia mandó a reciclar documentos históricos coloniales. Los convirtieron en papel higiénico, que se dio como dotación a los mismos empleados que autorizaron la quema. Y finalmente, aterricemos en mi país. En el año 2013, Alejandro Ordóñez, un político colombiano que aspiraba a la presidencia y había ocupado el cargo de procurador general, propuso la quema de libros. El político había participado en una quema de libros en la ciudad de Bucaramanga el 13 de agosto de 1978. En esa oportunidad quemó libros de García Márquez, Marx, Rousseau y hasta una biblia de edición protestante. Los libros fueron extraídos por la fuerza de una biblioteca pública. Durante su campaña presidencial, en una entrevista para la cadena RCN, una periodista le preguntó a Ordóñez si volvería a quemar libros. Ordóñez respondió, sí, es un acto pedagógico, simplemente es una pedagogía. Ya con eso terminamos nuestro recorrido. Las quemas han sido tantas que quienes han tratado de catalogarlas se han visto desconcertados por la inmensidad de la tarea. Son miles, pero estos son suficientes para hacer un poquito de memoria e ilustrar los hechos. Ahora, tratemos de encontrar sentido a esto. Preguntémonos, ¿quién quema libros? ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene? Primero, ¿quién quema los libros? De los ejemplos anteriores podemos deducir que la quema de libros las hace quien está en el poder. Pero no son los únicos, también lo hacen quienes creen tener algún derecho moral, como el pastor estadounidense Terry Jones, quien fue detenido cuando estaba a punto de quemar casi 3.000 copias del Corán. También queman libros quienes protestan, como las personas que quemaron libros de Harry Potter en Estados Unidos en 2001 y 2003 por motivos religiosos, y luego en 2017 porque su autora critica al presidente Trump. Han quemado libros tanto la iglesia como los laicos y tanto la derecha como la izquierda. ¿Por qué se queman los libros? Se queman porque las ideologías del escritorio y el incendario son opuestas, como las propuestas de Carlos Marx para las dictaduras capitalistas son opuestas, o son superiores, como los descubrimientos científicos frente a las creencias supersticiosas, o porque son diferentes, como los textos árabes para los españoles del siglo XV y XVI, o porque son inaceptables, como las escenas eróticas para la Inquisición, o incómodas como la teoría de la liberación para un gobierno totalitario, o incomprendidas como los códices mayas. Se queman libros porque, así como un libro puede incitar a un niño a volar con su imaginación, puede incitar luego a un hombre a mejorar su mundo cuando comprenda que no está en un mundo perfecto. Quemar libros es un acto simbólico poderoso que despliega el poder represivo de la autoridad. El fuego simboliza destrucción y purificación, y amenaza con la muerte más dolorosa. Ahora, ¿qué consecuencias trae quemar libros? Como el político colombiano que mencionamos antes dijo, es un acto pedagógico. Quemar enseña que el régimen a cargo está en contra de una postura y la va a extinguir por la fuerza. Eso infunde terror en la población, y el texto desaparece o sobrevive oculto. Enseña también a quienes están a favor del poder a usar la fuerza, a condenar a un infierno terrenal al pensamiento opositor. El terror desmotiva a escritores y los hace huir, como García Márquez que fue a dar a México, Einstein a Estados Unidos y Neruda por todo el mundo. Motiva a los escritores favorables al régimen a producir con más fuerza obras acordes con las creencias del poder. Con el terreno libre de ideologías opuestas, el poder implanta más fácilmente su pensamiento. Puede permitirse cercenar el pasado, cambiar la historia y evitar un futuro molesto. Las personas que crezcan en ese régimen tendrán poco acceso a los pensamientos distintos, se apropiarán de la ideología y causarán menos problemas. Quemar libros es entonces otra herramienta para asegurar la permanencia de la fuerza dominante. En nuestros días, quemar libros parecería casi inútil, porque los podemos reproducir digitalmente y enviarlos como cualquier otro documento, pero se sigue haciendo gracias al poderío de su fuerza simbólica. Y en esta última parte quisiera mencionar tres fenómenos que vivimos hoy y que parecen peores que la quema de libros. Uno de ellos es la privatización de los libros. La información científica de punta, las tesis de grado, muchos estudios y otros documentos son adquiridos por grandes corporaciones como RELX, que limitan el acceso a quienes paguen grandes sumas por ellos. Si usted hace su tesis de grado, es muy probable que esa tesis pase a ser propiedad de la universidad o de alguna compañía. Si usted está haciendo una investigación, ya no puede simplemente ir a una biblioteca a buscar los últimos avances, ni los puede pedir prestados a sus colegas, tiene que comprarlos a una corporación. Algunas personas han intentado ponerse a esa práctica. Aaron Schwartz, el fundador de Reddit, fue un niño prodigio que encaminó sus esfuerzos a la liberación de la información científica de las manos de esas corporaciones. Aaron hackeó algunos sitios, publicó gratis la información, motivó a miles de personas a luchar por la liberación del conocimiento, pero su gobierno, Estados Unidos, fue implacable con él, lo encarceló, le quitó todo su dinero y eventualmente hizo que se suicidara. Si deseamos honrar la memoria de Aaron, compartamos nuestros textos en internet. Otro fenómeno, peor que quemar libros, creo que tiene que ver con el enfoque de los medios de comunicación, como revistas, cómics, la televisión, el cine comercial, las telecomunicaciones y el internet. La inmediatez y superficialidad de esos textos desestimula la lectura. En Facebook y en Twitter se pasa de una noticia a la otra en fracciones de segundos. No se profundiza, todo es trivial. Los noticieros no desarrollan sus noticias y hasta las han reemplazado por chismes. La filosofía se ha reducido a memes, la ciencia a chismes y la política a insultos. Los medios no queman libros, pero queman lectores. Y el último fenómeno que mencionaré es la homogenización de la cultura. En esa cultura que se impone a todos, los libros tienen muy poco espacio. Los que lo tienen suelen ser simples y conformistas. En esta cultura, la educación es una simple máquina de producir mano de obra calificada. No produce personas pensantes, críticas que propongan soluciones. La educación se ha reemplazado por la disciplina y los libros por mensajes de texto, hechos con caracteres y emoticones que desaparecen en segundos. Esa cultura que se impone con tanta fuerza no quema libros, los hace obsoletos. Y con eso terminamos. Vimos una noción de este fenómeno de la quema de libros, recordamos algunos ejemplos e hicimos algunas reflexiones sobre sus implicaciones. No es un tema alegre, pero nos muestra que el conocimiento siempre ha estado en riesgo y nos invita a buscar acciones para protegerlo. Espero que algo interesante haya quedado de esto y muchas gracias por su atención.